hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también de la masculina bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción y den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo el vídeo de swatches de esmaltes de uno por uno es un vídeo bastante cortito así que no se me desesperen y quédense hasta el final y les traigo lo que viene siendo este tonito que lleva por nombre chocolate y es de los de la colección de talía estos esmaltes que salieron una promoción de 18 pesos en lo que fue su lanzamiento al adquirir otro producto y ya en 30 40 pesos su precio regular contiene 9 gramos ya les hice la reseñita hermosuras de los swatches de todos estos esmaltes que fueron creo que 4 o 5 los nuevos tonos que salieron y miren la verdad es que su consistencia es muy buena por si no llegaron a ver ese vídeo hermosuras aquí les comparto este de este solo tono que es el tono chocolate y viene de muy buen tamaño su pincel esta fórmula es de cierta manera vegana y está libre de los componentes químicos que son los tóxicos que tienen comúnmente todos los esmaltes y pues es un producto este bajo la marca de registrada de talías o de hermosuras y que es exclusiva venta del catálogo de arabella yo me estoy aplicando solamente una capita en mis uñas y miren ahí pueden ver el tono que es un tono café con un subtono algo uva tiene un subtono medio moradito es no es así como que café café al 100% tiene un subtono medio como color uvita y miren yo voy a estar aplicando una segunda capa para que vean cómo es de que ya el color pues se vuelve más uniforme porque si quedan un poquito como que esté muy ligeros no parchosos pero si se llega este a ver traslucido un poquito como que ya con dos capas queda mucho mejor y nos dice que puedes secar en una hora de una hora en un minuto que barbaridad una hora dijeron nombre para que lo compremos imagínense si luego a veces no aguanta uno ni cinco minutos menos una hora verdad no 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 hermoso las mil disculpas fue en un minuto pero yo si este me espero 34 minutos para que sequen perfectamente bien y miren ahí está ya la segunda capita ahí pueden ver cómo va mejorando como fue cuando seca queda un color un poquito más subita miren como que este colorcito no sé hermosuras pero este me encantó pero este sí siento como que el tono del color chocolate no no esté no hace mérito no hace mérito este color ese tono porque miren si tiene ese subtono como uvita aunque está muy precioso es de los de fórmula cremosa que queda brillante no es de los mate hay muchas personas que no les gustan estos colores mate si hay otras que sí déjenme saber en los comentarios ustedes si les gustan esos esmaltes mate o no les gustan les gustan más los colores brillantes y pues traigo mis uñas súper cortitas por mi trabajo hermosuras no me no me logran crecer se me maltratan bastante pero bastante si de por sí me daba mucho trabajo que se me crecieran más ahora con este trabajito que gracias a dios es el que me da para comer pero miren ahí está el color precioso aunque sí como les digo siento que no hace mérito el nombre de chocolate a este color ustedes qué color le pondrían porque chocó uva quizás ahí está miren hermosuras este tono chocolate de los esmaltes de taleasodi de 9 gramos ya con dos capas porque con una miren cómo queda bien cómo queda si se ve un poquito parchoso yo les decía que no pero si se ve parchosito así que ya con dos capas queda así yo no voy a estar aplicando la segunda capa para ya que quedes mucho mejor y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo no olviden checar los links de los vídeos que les estoy compartiendo en la cajita de información y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye